Reumatoide, one more time, ahora si como vas mi querido Doc, muchas gracias por esta comunicación, ahora si te escuchamos fuerte y claro. Como están, buenos días, buenos días a todos y ahora si vamos a hablar de la segunda parte de la transmisión anterior que fue de artritis, osteoartritis, que es la artritis por usar mucho las articulaciones y esta artritis es la artritis reumatoide, que es una enfermedad que aunque sabemos que es una enfermedad autoinmune, sabemos cómo funciona y cómo va degenerando y cómo va lastimando las articulaciones, no sabemos cuál es la causa que lo desencadena, hay teorías diferentes como se los platicaba la vez pasada, hay personas que tienen el código genético vulnerable, que su DNA da la oportunidad de que una cuestión tan sencilla como un golpe en una articulación, una infección que llegue a afectar las articulaciones o incluso fumar cigarrillos, esto puede desencadenar la artritis reumatoide, entonces no sabemos realmente qué es lo que lo desencadena, pero sí sabemos cómo funciona y cómo se comporta la enfermedad y con base en todos estos mecanismos de agresión a la enfermedad podemos tratarla. Una de las partes más lamentables de no conocer su origen, de no conocer cómo se desencadena es que no podemos prevenirla, esa es la parte más lamentable de esto, que la parte más importante de la medicina casi siempre es la prevención, pero en el particular caso de la artritis reumatoide no sabemos de dónde viene, entonces es muy difícil poder prevenirla, desde luego las recomendaciones como siempre, como ya se ha identificado que probablemente fumar desencadena o agrave la artritis reumatoide, pues se recomienda no fumar, entonces la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que involucra principalmente las articulaciones y es una enfermedad crónica que no se cura, pero se trata y se controla. Es muy importante entender que la artritis reumatoide a diferencia de la osteoartritis, como es una enfermedad autoinmune, tiene manifestaciones extra articulares, es decir, que se presentan más allá de las articulaciones, tiene manifestaciones que pueden ser pulmonares, tiene manifestaciones que pueden ser cerebrales, que pueden ser de muchos tipos, dependiendo en dónde decida la enfermedad que se va a proyectar, la enfermedad de la artritis reumatoide. Entonces, es muy importante entender que no hay prevención para esta enfermedad. Ahora, no significa que no podemos hacer cosas para prevenir su nivel de deterioro. Si se pueden hacer, vamos a platicar. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Lo más frecuente de los pacientes que tienen artritis reumatoide es que la instalación sea lenta, sea mucho más lenta que la osteoartritis. A veces tenemos la impresión de como que va y como que viene, porque el sistema inmunológico ataca agresivamente las articulaciones en una fase, luego como que deja de atacar, luego ataca más. Entonces, es de principio insidioso, se dice, esa es la palabra que se utiliza, porque como que va y como que viene. Los pacientes pueden tener datos generales, como es una enfermedad sistémica, los datos, los pacientes pueden sentirse como con debilidad, con un malestar general, pueden tener incluso hasta fiebre de bajo grado, pueden tener dolores en las articulaciones que van migrando, que se van de una a otra y de repente dicen, aquí me dolió esa articulación y ahora tengo tres meses que no me dolió y ahora me empezó a doler. Tiene ese tipo de manifestaciones muy particulares. Los dolores articulares cuando se empiezan a presentar, esto es un dato muy importante que nos ayuda a diferenciar de la osteoartritis, se presentan los dolores articulares de manera simétrica, es decir, se nos presentan en las dos manos, en los dos pulgares o en los dos dedos índices de la mano al mismo tiempo, cosa que no se presenta en la osteoartritis. Si nosotros gastamos mucho la mano derecha, pues nos duele la mano derecha. En la artritis reumatoide, como es una enfermedad inmune, hay una imagen en espeque que se presenta en las dos articulaciones, en las dos caderas, en los dos hombros, en los dos codos, en las dos muñecas, se va presentando de manera simétrica. Desde luego, el que el sistema inmunológico ataque a las articulaciones hace que se deteriore tanto la imagen de las articulaciones, se van haciendo ruedas y se van desviando las manos, hay una desviación hacia afuera de las manos, las manos van tomando una posición hacia afuera y se van deformando de manera muy importante porque se van formando bloques de hueso en donde debería realmente haber cartílago. Entonces, es muy importante que el paciente entienda que como va a haber manifestaciones afuera de las articulaciones, es muy importante que vayan al médico porque uno de los involucramientos más importantes o más lamentables que hay son los pulmones, hay algunas lesiones en los pulmones que son características de pacientes con artritis reumatoide y por eso es que necesitan acudir al médico. También se dice que los pacientes con artritis reumatoide como se sienten mal porque tienen una enfermedad autoinmune, tienen datos, que se dicen datos constitucionales o datos generalizados, los pacientes pierden peso, se sienten cansados, se sienten deprimidos, muchas veces se sienten tristes porque no saben qué es lo que les pasa y como se dan cuenta que sus actividades físicas se han restringido, eso también les afecta emocionalmente. Entonces, acuérdense que ya platicamos cuáles eran las articulaciones que más se afectaban en la osteoartritis, que eran la articulación del final, de la parte final del dedo con la segunda parte, prácticamente esa articulación no la afecta la artritis reumatoide, entonces los pacientes se afectan mucho en lo que le llama a la gente los nudillos o que nosotros llamamos metacarpofalágicas, esa articulación aquí en los nudillos es donde se deforma mucho, se les hacen unas como bolas aquí en esta articulación de los nudillos para característicamente a los pacientes que tienen artritis reumatoide. En las extremidades inferiores se afectan mucho los tobillos, las articulaciones de los pies y en las caderas, las caderas también los pacientes incluso empiezan a caminar como balanceando porque les duele mucho el dolor y es simétrico, acuérdense, la osteoartritis es por ejemplo, es que tengo mucho dolor en la cadera derecha, lo más probable es que ese paciente tenga osteoartritis, si el paciente dice es que me duelen mucho las caderas, bueno, pues existe la posibilidad de que ese paciente tenga artritis reumatoide porque es bilateral. Y otra articulación que se presenta con mucha frecuencia afectada por la artritis reumatoide es la columna cervical, las articulaciones del cuello. Entonces es muy frecuente que los pacientes que tengan artritis reumatoide tengan un dolor muy importante en el cuello y una deformación y una degeneración muy importante de las vértebras del cuello, de la columna cervical. Entonces es muy importante que se atiendan a ese punto. Los pacientes van a tener las articulaciones fijas porque como están formando hueso en exceso, las articulaciones se vuelven fijas que incluso no se quita con la actividad. Acuérdense que la osteoartritis si empezamos a utilizar las articulaciones nos duele más, pero somos más flexibles, tenemos disminución del rango de movimiento. Los pacientes con artritis reumatoide más bien tienen rigidez, están fijos, no se pueden mover. Duele mucho, duele mucho cuando tocas las articulaciones o cuando los pacientes mueven las articulaciones. Ya dijimos, se deforman, tienen inflamación muy importante. Se puede llegar a poner roja la parte externa de la piel y es muy importante que los pacientes también entiendan que se les pueden formar unos nódulos. Se forman nódulos en los codos o en las rodillas o en las manos. Esos son nódulos de artritis reumatoide. ¿Es hereditaria, doctor, este padecimiento? Edgar tiene una susceptibilidad hereditaria. En las familias se va heredando más bien la susceptibilidad del DNA que ante una agresión, ante una infección o ante utilizar cigarrillo con mucha frecuencia se exprese la artritis reumatoide. Entonces se hereda la disponibilidad genética para presentar la enfermedad. Puede ser que el paciente tenga una vida completamente diferente a la que tuvo su papá con diferentes factores de riesgo o su mamá y nunca se manifieste la enfermedad. Entonces el diagnóstico de esta enfermedad se establece obviamente con los síntomas que tienen los pacientes y se hacen una serie de exámenes de laboratorio para que nosotros miramos. Se llaman indicadores de inflamación. Son diversos. Es la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación. Hay muchas pruebas que se pueden hacer y se hace el factor reumatoide. Nosotros medimos el factor reumatoide. Es muy importante que sepan que los pacientes no todos tienen el factor reumatoide positivo. La última prueba, la prueba más avanzada que se hace es una prueba que se llama la prueba de la citrulina activada. Entonces nosotros medimos la prueba de citrulina y de pigmentina para ver si sale positiva. Son pruebas que ya se hacen cuando nosotros tenemos una fuerte sospecha de que el paciente tiene artritis reumatoide. No es una prueba que se pida así como cuando tú vas al médico. Te digan, le voy a pedir su biometriomática y le voy a pedir la citrulina. Eso no se hace. Eso solamente se hace en pacientes que ya tienen una sospecha muy importante de tener una enfermedad. Se pueden hacer radiografías también, aunque las radiografías, vamos a ver el nivel de degeneración articular, pero las radiografías no son diagnósticas. Se pueden hacer también resonancias magnéticas principalmente de la columna cervical para ver la degeneración de las vértebras. Y si el paciente no ha tenido un accidente o no tuvo una cirugía previa o alguna cosa así y tiene cambios muy importantes en la columna cervical, bueno, como nosotros inferimos que el paciente puede tener artritis reumatoide. Y si vamos poniendo muchas piezas juntas, pruebas de diagnóstico, síntomas, manifestaciones clínicas, exámenes radiológicos, pues ya vamos poniendo junto las piezas y vamos alcanzando el diagnóstico. No es tan fácil como hacer una prueba que salga positiva y que salgan dos rayitas en una prueba, como una prueba de embarazo y digamos el paciente tiene artritis reumatoide. El diagnóstico es un poquito más complejo que eso. Si las articulaciones, lo que platicamos, la consulta pasada, la plática pasada, que no me acuerdo quién preguntó que si tenía mucho líquido en una articulación con bursitis, se sacaba líquido. Sí, Paco Gutiérrez. También en esta enfermedad, si hay una sola articulación que empieza a presentar una inflamación asimétrica comparado con la del otro lado, se tiene que hacer una punción y se tiene que sacar el líquido porque muchas veces los pacientes pueden tener osteoartritis, artritis reumatoide y además gota. Imagínate, pueden tener las tres enfermedades, entonces tenemos que hacer diagnóstico y tratar las tres enfermedades porque los pacientes no presentan una sola enfermedad frecuentemente, presentan a veces combinaciones de dos o tres enfermedades y hay que tratar las dos o tres enfermedades. El tratamiento de artritis reumatoide es un poquito más complejo que el tratamiento de la osteoartritis. Como aquí tenemos un componente inmunológico, tenemos que tratar el componente inmunológico, además de todas las medidas de tratamiento que ya platicamos la vez pasada. Aquí también en la artritis reumatoide también se utilizan las compresas de frío y calor alternadas, unas junto con otras. También se utiliza la utilización de muñequeras o coderas o este tipo de cosas. También se utilizan ciertos tipos de ejercicio que son como terapéuticos, la terapia física, la terapia ocupacional, una educación para prevención. Lo que mucha gente suele a veces acudir cuando tiene ciertas molestias que piensan que a veces son musculares más que del esqueleto es a los quiroprácticos o a los masajistas. Doctora, esto sería muchas veces hasta contraproducente, ¿no? En este tipo de cosas. Mira, yo lo que les recomiendo, yo lo que les recomiendo a las personas es que si tienen algún síntoma, alguna molestia y acuden a medicina alternativa, a cualquier tipo de estas medicinas que puedan gustarles y eso no les resuelve el problema, si les resuelve el problema lo más probable es que ese problema se iba a resolver sin que buscara ninguna ayuda. El segundo es que si no se les resuelve el problema, entonces sí vayan a ver a un médico tradicional, digo, un médico profesional como sería, ya no vayan a ver a nadie de medicina tradicional y este tipo de cosas. Y sí pueden ir a un quiropráctico. Mira, los quiroprácticos llevan una educación muy, muy, muy importante. El estudiar para quiropráctico necesitas ir a la escuela durante mucho tiempo y sí saben. Lo que pasa es que no sé si en México hay escuelas de quiroprácticos. Creo que los quiroprácticos tienen que ir a otro país o venir aquí a Estados Unidos a estudiar y estudian bastante y saben bastante. Un buen quiropráctico es una persona muy bien preparada y le puede ayudar a los pacientes. El problema es que muchas veces son hueseros más bien, o sea, no son quiroprácticos. Hay gente empírica que ha aprendido a manipular cosas y todo esto, pero hasta dije, está en YouTube pone sus videos de que merecen fracturas y todo eso. Te truenan. Sí, como dicen muchos, voy a tronarme los huesos, ¿no? Dicen muchos incluso así de manera más coloquial, ¿no? Con un... Claro, la gente que tiene la costumbre de estarse tronando los huesos, como dicen, este, que eso es más bien una transmisión de gas en los, en los, en las articulaciones que se forman espacios de aire y de vacío, entonces cuando truenan las articulaciones es por eso, o puede ser que ya esté rozando hueso sobre hueso. Esa es una práctica que no se recomienda porque causan inflamación mucho mayor y puede ser que sí sientan rico cuando se truenan los huesos, pero... La práctica de tronarse los dedos, dice aquí mi productor Ivancho, este, también, pues yo creo que contribuye al desgaste, ¿no? Más que nada. Eso les va a causar, eso va a causar una osteoartritis a largo plazo y van a doler mucho las manos a largo plazo, entonces no hay que tronarse las manos, hay que tratar de evitar eso, eso es parte del proceso de educación para la prevención de inflamación articular que se les da a los pacientes que tienen osteoartritis y que tienen artritis reumatoide. La sustitución de nudillos, Doc, me pregunta que, Sali, sustitución de nudillos con plástico, se ha visto, ¿no? Algunas veces eso ayuda, es un tratamiento... Hay diferentes prótesis que se han utilizado, diferentes, pero el tratamiento quirúrgico es el último recurso. Ahora está muy de moda, van a ver ustedes, hay un grupo de medicamentos que se llama modificadores de la enfermedad, medicamentos inmunológicos modificadores de la enfermedad. Se utilizan todos esos grupos de medicamentos que lo que hacen es que disminuyen la respuesta inmunológica que está atacando las articulaciones. Entonces, obviamente eso tiene efectos secundarios, eso tiene un efecto sobre el paciente porque disminuye su sistema inmunológico e incrementa el riesgo de que se enferme de algunas otras cosas el paciente. Entonces, los tratamientos son principalmente conservadores, utilizando antiinflamatorios un esteroideos, medidas de calor frío, y los pacientes que tienen artritis reumatoide habitualmente son referidos al reumatólogo para que les maneje este tipo de tratamiento inmunológico, que es el tratamiento dirigido específicamente para los pacientes con artritis reumatoide. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, pues es una opción, pero es la última opción. Perfecto, pues ahora sí que quedamos a mano con el tema muy extenso y es a lo mejor siempre es acudir al especialista, al reumatólogo en este caso, y son como decías desde un principio, pues enfermedades que están relacionadas pues también con la edad, ¿no? Claro, es muy raro que se presente la artritis reumatoide juvenil, existe, existe y es muy lamentable, y pues bueno, esto nos habla de que hay un sistema de una información genética con DNA que era muy susceptible para presentar artritis reumatoide, hubo un estímulo que lo desencadenó y el paciente presentó artritis reumatoide a edades tempranas. Perfecto, mi doc, pues ahí está cubierto el tema, saludos cordiales al Dr. Frisby, es mi ídolo, dice Paloma Álvarez. Le mandan un saludo. Un abrazo, Paloma, que bueno que regresó a la familia, la hija pródiga. Sí, claro, y desde luego, todos, muy interesante también, gracias, te dice que tzali, y Paco diciendo que ya se le diluyó precisamente ese líquido que nos había comentado, que dice el que básicamente pues derivó de una lesión en la práctica deportiva, que también bueno, a la postre, precisamente con la edad, digo, no quiero decir que mi Paco sea viejo, pero sí, esas lesiones que se adquieren a veces practicando algún deporte, pues tienen algunas consecuencias que tienen que ver con este tipo de padecimientos a largo, mediano a largo plazo, ¿no doctor? Así es, mira, si tú te cortas la piel, que te forman unas cicatrices, esa cicatriz está al aire, pero si tú te lesionas una articulación, también se forman cicatrices dentro de las articulaciones, y la cicatriz de las articulaciones es formación de cartil bravo y de hueso, que causa dolor y causa limitación del movimiento, causa una discapacidad a largo plazo. Perfecto, pues ya lo saben amigos, sí, perdón doctor. No, está bien, no lo dije. No, ya saben amigos, cualquier tema que deseen tratar aquí con el doctor, directamente pues en su página de Facebook o en Disyuntiva Nautas, que ha sido un buen canal también para mantener la comunicación constante con nuestros colaboradores, y el doctor Frisbee amablemente atiende y nos da la consulta cada jueves aquí en Disyuntiva TV, cosa que agradecemos enormemente, muchísimas gracias mi querido doc. Les mando un abrazo a todos, que disfruten, que tengan un buen fin de semana, felices fiestas patrias. Gracias querido doctor, y que viva México hasta allá, hasta Golden, hay muchos mexicanos por allá, por Colorado mi querido doc. Yo creo que hay más gente de Chihuahua en Colorado que en Chihuahua, hay muchísima gente de Chihuahua, tenemos varias carnicerías y panaderías que se llaman Chihuahua, o mi bonito Chihuahua, o mi rancho en Chihuahua, hay mucha gente de Parral, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, Chihuahua, incluso hay mucha gente que todavía habla con el Chihuahua, se estima que entre poblaciones con documentos y sin documentos, viven alrededor de 750 mil mexicanos aquí en el estado de Colorado. No, pues es que estamos regados por allá, cosa que nos da muchísimo gusto. Así es, están reconquistando el territorio. Sí, y desde luego celebran en todo lo alto, ¿verdad?, en estas fiestas patrias. Fíjate que como no se celebra aquí en Estados Unidos, porque aquí ya inventaron los norteamericanos, ellos ya inventaron que la fiesta patria es el 5 de mayo, entonces ya celebran el 5 de mayo con su taco bowl, así, entonces es muy poca la gente realmente que celebra el 15 o 16 de septiembre. El fin de semana pasada, el domingo, hicieron la ceremonia del grito aquí en el consulado en el centro de Denver, pero es muy poca realmente la gente que celebra el 15 de septiembre porque no saben que la fiesta de la independencia es el 17 de septiembre. Pero yo creo que es un error de los embajadores y los consulados que no hacen una difusión cultural para hacerles entender que el 5 de mayo fue una batalla que fue un éxito pírrico, ¿no?, que duró muy poquito, al día siguiente llegaron, les partieron el queso, todo lo que era, pero pues eso es lo que han decidido aquí, que quieren celebrar. Muy bien, querido doctor, pues mira, hasta un reporte especial sobre la celebración patria allá en Colorado. Gracias, querido doctor. Gracias, querido doctor.